Hola amigos, presentamos en lasviajeras.com qué derechos tenemos ante un retraso en un vuelo. Comenzamos. Hoy estamos aquí para hablaros de los retrasos, un tema bastante frecuente a la hora de volar. Sí, gracias a vos. Entonces, con este vídeo lo que os queremos es dar información de cómo se puede reclamar cuando tenemos derecho a las compensaciones, porque no siempre vamos a tener. Y para que vosotros sepáis en el momento en que os ocurra qué pasos tenéis que seguir. Así que Ainhoa, vamos a comenzar un poco de dónde, en qué normas nos basamos para saber qué derechos tenemos. Vale, mira, todo esto está basado en un reglamento comunitario, que es el reglamento 261-2004. Ahí aparece todo, está muy bien explicado, según los artículos, y hay un apartado que nos habla específicamente de lo que es el retraso. Y gracias a ello podemos saber exactamente si estamos ante un retraso que nos contempla, gracias a ese retraso, se nos dan derechos a una serie de beneficios, por así decirlo. ¿Cuándo van a ser? Mira, sería dos horas o más, cuando hay un retraso de dos horas o más, para vuelos de hasta 1.500 kilómetros. Tres horas o más de vuelos de 1.500 kilómetros hasta los 3.500 kilómetros. Y cuatro horas a partir ya de los restantes, o sea, cuando ya son vuelos más largos, y ahí incluiría ya las cuatro horas. Por lo tanto, una pregunta. Sí, según este reglamento, un retraso de una hora no es considerado un notario. No, no, está claro. Una hora no nos daría derecho a reclamar. Podemos reclamar, reclamar se nos puede reclamar, pero no nos van a parar el mínimo, por lo tanto, dos horas. Cuando pasa esto, la compañía aérea lo que nos tiene que facilitar es la comida, ¿vale? Bebidas, incluso también hacer alguna llamada o utilizar el correo electrónico. Y si el vuelo no nos sale hasta el día siguiente, ¿vale? Si tenemos que hacer noche, la compañía aérea también nos tiene que aportar el alojamiento de una forma gratuita. ¿Vale? O sea, eso es bastante importante y eso tiene que ser así. La compañía aérea siempre nos lo va a facilitar. Si han pasado cinco horas, tenemos derecho, si por lo que sea ya no tendría sentido viajar ya, tener el vuelo, podemos pedir íntegramente que nos devuelvan el billete íntegro, ¿vale? Y súper importante, tenemos, tiene la compañía aérea siete días, en siete días tiene que estar ya nuestro poder ese dinero. Incluso es más, podemos también pedir a la compañía aérea el vuelo de regreso, de punto de origen donde hayamos metido, ¿vale? Hay sentencias donde queden reflejados estos derechos, donde ya se haya pronunciado en nuestro tribunal. Hay dos sentencias muy importantes. Mirad, la primera es del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La sentencia, si no recuerdo mal, es la del 19 de noviembre del año 2009. Hasta entonces, el retraso, aunque pasaba mucho, pero no estaba, ni aún sigue estipulado exactamente, ¿no?, de la compensación económica. Gracias a esta sentencia, ya se pronunció y ya, según el reglamento, si os fijáis en el reglamento, en el artículo 7 nos vienen las compensaciones por cancelación. Entonces, lo que ha hecho el tribunal es, con esta sentencia, es recurrir a la compensación como la cancelación. Entonces, viene estipulado, déjame aquí, doy a tu favor, en el artículo 7, bien, mira, 250 euros para los vuelos de hasta 1.500 kilómetros de compensación económica, si hay ese retraso. 400 euros para los vuelos entre los 1.500 y los 3.500, y 600 para los vuelos restantes, ¿vale? Entonces, esa sería la compensación económica ya, como una regla estipulada exactamente. Hay otra sentencia, que es la del 31 de mayo del año 2000, que ya es de nuestro Tribunal Supremo, que aquí lo que nos va a indicar es si podemos pedir una indemnización por daños morales en caso del retraso. O sea, que también se pueden medir ya los daños morales que estos son. Esto es algo también del 2000, que es muy importante. Y entonces, aquí se pronunció y dice que sí que podemos pedirlo, pero cuando cumplen tres requisitos. Primero, que realmente no haya lo que más contato al principio, que no sea una cosa de fuerza mayor. ¿Cuándo es fuerza mayor? Pues, por ejemplo, si hay un problema meteorológico, imaginaros que hay una inestabilidad política en el país, pues tampoco, huelgas, o sea, algo que no incida, que no sea culpa de ellos exactamente. Muchas veces, a veces se alegan compañías de aéreas, ¿no?, cuando quieren justificarse por causas técnicas. Lo que pasa es que las causas técnicas son muy difíciles de probar y normalmente las causas técnicas son complicadas para ellos. Siempre, la carga de la prueba no está en los consumidores, sino estaría en las compañías de aéreas. Sería esa la primera. Luego, que haya realmente un retraso importante. En esta tendencia, pues, no sé si eran más de diez horas, las vamos a ver ya. Te diría que hay otra pregunta que mucha gente se puede preguntar. Es que, en el momento que tú, digamos, contratas un billete, siempre estás firmando un contrato con la compañía, ¿no? Por eso siempre hay que leer todo. Y en alguna de las cláusulas puede recogerse la compañía. Sí, a esa que te refieres. En los billetes de avión, bueno, realmente es como si sería un contrato, ¿no? Tú firmas con ellos. A veces hay cláusulas que ponen que ellos, la compañía aérea es sesonera, pues, de los retrasos, de confesiones, de todo eso. O sea, ya pensando que puede pasar, ellos ya quedan reflejados que ellos no responden a eso. Lo que pasa es que los tribunales lo están considerando como cláusulas nulas. Por tanto, a ser cláusulas nulas, tampoco lo consideran como un abuso de derecho. Un abuso, muy bien. Es un abuso de derecho que va, yo creo que, además, en contra de lo que es la del consumidor, la del general del consumidor. Muy bien. Y nos queda la tercera causa de... Hemos dicho retraso, hemos dicho que sea una causa no justificada, ¿vale? O sea, que sea culpa de ellos, de la compañía aérea, por fuerza mayor. Y la tercera sería que afecte realmente en la esfera psíquica de la persona, ¿no? Que está sufriendo ese retraso. Que afecte a sus... A los daños no justificados. Eso, o sea, quiero decir, algo importante. Por ejemplo, que le cause una incertidumbre, una ansiedad, un estrés porque piensa que va a perder el día de trabajo. Cosas importantes, ¿vale? Con ello sí que podríamos pedir, por ejemplo, esa indemnización de años morales. Vale, y ya por último, para finalizar, ¿qué documentos son necesarios para, en caso de que hemos vivido un retraso, qué documentos son necesarios para hacer la retraso? Vale, muy, muy importante. Tenéis que guardar todo. Mirad, por ejemplo, la tarjeta de embarque, eso lo guardáis. El billete, aunque ahora son electrónicos, ¿vale? Pero no importa, pues guardáis ahí con el localizador que aparenta el número de vuelo también. Súper importante. En el momento que os pase, vais al aeropuerto y hacéis la reclamación de la compañía aérea. Os la tienen que sellar, porque si no la sellan, no queda constancia de esa reclamación. Eso es importante. Entonces, esa copia también nos la tenéis que hacer. Entonces, ¿tú recomiendas que la primera reclamación se haga ya desde el aeropuerto? Toda la compañía aérea. Y luego, si habéis utilizado, yo qué sé, si habéis hecho un alojamiento, habéis cogido un taxi, todos esos gastos, pedid factura y lo guardéis también como frenes, ¿vale? O sea, cuanta más documentación, luego a la hora de valorar todas estas cosas es mucho más sencillo. Si no tenemos nada, es muy complicado. Pues yo creo que con esta explicación espero que os haya servido. Bueno, y nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias. Hasta el próximo. ¡Taleo! ¡Gracias!